No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desganas. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicio. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo. No puedes evitarlo y congelas el júbilo. Y quieres con desgana y te salvas ahora. Y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios. Y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre. Y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas. Entonces no cuentes conmigo. Ha sido un placer daros clases este año. La verdad que a muchos de ustedes los llevo dando clases de segundo. Y es una alegría veros como todos. O la mayoría de ustedes por lo menos vaya a salir ya de aquí este año. Un abrazo y un saludo para todos. Hola. Os deseo muy buena suerte en esta nueva etapa que empezáis. Y que luchéis por conseguir vuestro sueño. Un besito. Bueno chicos. Ha sido un placer. Y espero que tengáis mucha suerte en todo lo que emprendáis. Nos vemos pronto. Bueno pues nada. Después de contaros tantas historias. También hay que pensar en el futuro. Y os deseo pues lo mejor para estos años que vienen ahora tan importantes en vuestra vida. Y decido que aquí siempre nos tendréis a vuestra disposición y a vuestra ayuda. Hasta pronto. Bueno como os dije. Quizás no pueda estar hasta tarde en vuestro acto de graduación. Pero me gustaría despediros de todos vosotros. Ha sido un placer conoceros. Y espero que en esta nueva etapa que vaya a empezar. Os deseo todo lo mejor. Y un beso muy fuerte de vuestra profesora de geografía. Bueno espero que seáis felices. Ahora os toca andar por otros caminos. Que tengáis muy buena suerte. Ha sido un placer estar con vosotros. Y ya nos veremos. A los alumnos de segundo bachillerato que ahora empezáis una nueva etapa. Y que tengáis mucha suerte. Que si necesitáis algo estamos aquí para lo que queráis. Besos. Chicos y chicas. Felicidades por haber terminado una etapa importante de vuestra vida. Y no olvidaros que Merci es algo más que un chocolate. Y abre muchas puertas. Bon chas. Bueno chicos. Ha sido un placer. Enhorabuena. Y mucha suerte en esta nueva etapa. Adiós chicos. Espero que vuestro paso por el instituto haya sido una experiencia grata. Que os vaya muy bien siempre. Y no olvidéis de hacer deporte. Bueno chicos. Que empezáis una etapa de vuestra vida nueva. En la que vais a salir. Espero. Del cascarón de vuestras familias. Y vais a empezar a manejaros ya como personas independientes. Disfrutadla. Que es muy bonita. Ya os llegarán otras responsabilidades en el futuro. Un beso muy gordo. Bueno chicos. Pues acabo una etapa. Empieza otra. Espero que hayáis disfrutado mucho de esto que habéis pasado. Y sobre todo que disfrutáis mucho de la que viene. Que espero veros por aquí de vez en cuando. Y que un saludo. Un beso muy grande. Y mucha suerte para todos. ¿Qué hay? Me alegro de haber estado aquí un año con vosotros. De haberos dado clases. Habéis sido buenos. Y nada. Que tengáis mucha suerte. Primero en selectividad. Y después en lo que vayáis a estudiar. Y que terminéis haciendo lo que de verdad queráis. Venga suerte. Feliz camino en la vida a todos. Os deseo mucha suerte en esta etapa que hoy comenzáis. Bueno trío. Mucha suerte. Bueno pues. Os deseo lo mejor para vuestra vida futura. Gracias por haberme aguantado durante cuatro largos años. Y espero que lo hayáis pasado bien. Y hayamos aprendido algo. Gracias por ver el video.